Mi nombre es Erika Cristaldo, soy de la cátedra de neuropsicología, rezo Jonathan Ayala. Mi tema es psicofarmacología. En términos generales, puede considerarse psicofármaco a toda sustancia capaz de modificar la actividad mental de los seres vivos superiores. Como observamos las imágenes, el tabaco, el alcohol y la cocaína, entre otros, que pueden ser conceptualizados como tales, en sentido restringido, es toda droga empleada con el propósito de influir sobre la conducta anormal del ser humano y restaurar el equilibrio emocional y físico desde el punto de vista médico. De acuerdo a sus propiedades terapéuticas, los psicofarmacos se clasifican desde la perspectiva clínica M. Los antidepresivos Como observamos en las imágenes, la ploxetina y el Prozac, los antidepresivos actúan sobre trastornos adictivos. Concretamente sobre la depresión, algunos de los efectos secundarios que pueden causar son dolor de cabeza, insomnio y náuseas. A su vez, los antidepresivos se dividen en grupos según las sustancias químicas del cerebro, a las que afectan. Los ansiolíticos Intervienen sobre el sistema nervioso central, suavizando o eliminando los síntomas de la ansiedad, la angustia o el insomnio. Hoy en día, con motivo de la crisis económica y el paro, han alcanzado muchísima fama e incluso su consumo ha llegado a alertar al especialista. De ahí la importancia de informar sobre su uso indebido. Los antipsicóticos Son utilizados para tratar psicosis agudas Por ejemplo, en pacientes con equisoprenia, personas con alucinaciones, delirios e incluso enfermos violentos por su efecto sedante. Como observamos en la imagen, nos habla del mecanismo de acción de los antipsicóticos. Se encuentra la dopamina. La dopamina se encuentra en las partes compactas de la sustancia negra Y se ignora las causas por las que sus neuronas mueren Y dejan de mantener el sistema en equilibrio sobre el cuerpo estriado El antipsicótico y el receptor dopaminérgico Dentro de la psicofarmacología están las bases Que son los circuitos neuronales Que son llamados re-neuronal O un conjunto de conexiones sinápticas Ordenadas Que se produce como resultado de la unión de las neuronas La despolarización Cuando una neurona recibe un estímulo Se abren los canales de sodio Presentes en la membrana Y por tanto El sodio en la célula A favor del gradiente de concentración De manera Que el potencial de membrana Cambia a positivo Mediante el intercambio de iones Produciéndose una despolarización También están los neurotransmisores Que son moléculas que transmiten información De una neurona a otra neurona consecutiva Unida mediante una sinaxis La sinaxis Que es la unión intracelular Especializada entre neuronas O entre una neurona Y una célula efectora En estos contactos Se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso También están los receptores Que se dividen en Ionotrópicos Ionotrópicos Y metabotrópicos Y metabotrópicos Los ionotrópicos Que producen una respuesta rápida Al abrir o cerrar canales iónicos Que producen despolarizaciones Generando potenciales de acción Y respuestas excitatorias Los metabotrópicos Los metabotrópicos Que liberan mensajeros intracelulares Como cíclico El calcio Y fosfolípidos Y por último La inhibición Oxitación En un cerebro normal Los niveles de dopamina Y acetilcolina Se encuentran en equilibrio E igualados en sus funciones Inhibitorias y excitatorias Cuando se reducen los niveles de dopamina Se rompe dicho equilibrio Pues la acetilcolina comienza A tener un exceso En su actividad excitatoria Lo que provoca La enfermedad de Parkinson ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es un trastorno que afecta A las células nerviosas Neuronas En una parte del cerebro Que controla Los movimientos musculares Como habíamos hablado aquí De la definición De la clasificación Y de las fases de la psicofarmacología Muchísimas gracias ¡Vamos! ¡Gracias!